y recreación. Ciudadano, Diodro Constantino Ramírez Aragón, secretario municipal. Maestro Simón Pablo Sandoval Rubio, director general del Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca de Juárez. Capitán Aquileo Sánchez Castellanos, director de Seguridad Pública, Vialidad y Protección Ciudadana. Ciudadana Alicia Bueno Velasco, coordinadora ejecutiva del Centro Histórico. Ciudadano René Ricardes Limón, subdirector de Tránsito y Movilidad. Como siguiente punto, tendremos palabras por parte del maestro Simón Pablo Sandoval Rubio, director general del Comité Municipal del Sistema TIP de Oaxaca de Juárez. Buenos días a todos y a todas. Les llevo un cordial saludo de parte de nuestra Presidenta Moraria del Comité Municipal, la señora Patricia García. Saludo respetuosamente al síndico asentario, licenciado Puente Castro, que viene de la presentación del Presidente Constitucional de Oaxaca de Juárez, licenciado Osvaldo Garcia de Juárez. Buenos días. También saludo a la Regidora de Bienestar Social y Población en Condición Vulnerable y de Juventud. Deporte y Regidación a la Ciudadana Miriam de la Centro de Vázquez Luis. Asimismo, saludo a mis colegas, Ciudadanos de Odorio Carrasco, Constantino Ramírez, Secretario Municipal, el Capitán Aquileo Sánchez Castellano, Director de Seguridad Pública, Vialidad y Constitución Ciudadana. A la Ciudadana Alicia Bueno Velasco, Coordinadora Ejecutiva del Centro Histórico, y al C. René Ricardo de Limón, Subdirector de Tránsito y Movilidad. Bienvenidos a todos y a todos. Las personas con discapacidad han sido reconocidas como un grupo de población sistemáticamente discriminada. Una de las modalidades de esta exclusión la encontramos en la disposición espacial y en el diseño de los espacios públicos, que históricamente han limitado el derecho a la movilidad y al desplazamiento de las personas con discapacidad. De hecho, y de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, las personas con discapacidad reconocen que las calles, instalaciones y transportes inadecuados son una de sus principales problemas problemáticos. Por esta razón, consideramos significativo e inaplazable la recuperación y activación de los espacios urbanos asignados para luz exclusiva de las personas con discapacidad. Esto es importante, no sólo porque de esta manera nuestro municipio contribuye a eliminar progresivamente las barreras físicas que restringen el goce o distribuyen los espacios públicos de nuestra ciudad capital, sino también porque se visibilizan las personas con discapacidad como personas titulares de derechos. Para decirlo de otra manera, si Oaxaca de Juárez cuenta con cajones de estacionamiento exclusivos, esto garantizará el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad y esto, a su vez, contribuye a garantizar su acceso a los inmuebles, a los parques, a las plazas, condición insoslayable de la democratización y apropiación de los espacios públicos. Conscientes de ello, a través del Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que encabeza nuestra Presidenta Honoraria, la señora Patricia Benfilde García, hemos entregado un total de 471 tarjetones para el uso de cajones de estacionamiento reservado para personas con discapacidad. A partir de ahora, cada una de estas personas será beneficiaria de la recuperación y activación de dichos cajones. A partir de ahora, cada una de estas personas gozará y disfrutará de una ciudad más incluyente. Muchas gracias. A continuación, tendremos la intervención de la ciudadana Miriam de Los Ángeles Vázquez Ruiz, regidora de Bienestar Social y Población en Condición Vulnerable y de Juventud, Deporte y Recreación. Buen día, saludo con gusto al síndico municipal Jorge Castro, que está en representación de nuestro presidente, Osvaldo García Jalquín. Saludo también con mucho gusto al capitán Asileo, que nos acompaña nuevamente el día de hoy, a la directora del centro histórico, al secretario municipal, al director del BID municipal y al subdirector de Vialidad. Un gusto saludarlos y a los demás compañeros y compañeras directores que se encuentran en directoras que se encuentran en el día de hoy. Me da gusto que en nuestra cultura se reconozca cada vez más los derechos de las personas con discapacidad y los gobiernos retomen la responsabilidad que por años han sido omisos. De igual forma, celebro que las políticas y acciones a favor de estos grupos en nuestra ciudad tengan el respaldo de nuestro cabildo, como sucedió con las propuestas del empleo y la accesibilidad y como ha sucedido con los recursos públicos que se destinan a favor de este sector. La idea que tenemos desde la regiduría que represento es la de garantizar los derechos de esta y de toda la población. Por ello es necesario seguir sumando esfuerzo para esta noble labor. En este sentido, el repintado de los cajones representa una oportunidad para recordar que aún hay muchas tareas pendientes por lograr. Pero sobre todo, que cuando unimos esfuerzos y tenemos una misma convicción, podemos ayudar a las y los oaxaqueños. Como lo señalé en sesiones pasadas, estas acciones no son aisladas, sino forman parte de una estrategia que se suma a las acciones por fortalecer una cultura de respeto a favor de las personas con discapacidad. En este sentido, aprovecho la ocasión para hacer nuevamente un llamado a los actores involucrados en estas políticas para que redoblemos y sumemos esfuerzo hacia este sector. Es cuanto. Gracias. Gracias. De manera respetuosa, escucharemos el mensaje del ciudadano Jorge Castro Campos, síndico hacendario municipal. Muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo del licenciado Osvaldo García, presidente municipal de nuestra ciudad capital. Saludo también con afecto a mi compañera concejal Miriam de los Ángeles. Gracias por acompañarnos. Y por supuesto, a todos los directores y subdirectores que nos acompañan esta mañana. El capitán Aquileo Sánchez, la licenciada Alicia Bueno, al secretario del ayuntamiento, el licenciado Constantino Ramírez. Por supuesto, también al maestro Simón Pablo Sandoval y a don René Ricardes. Uno de los compromisos asumidos desde nuestro primer día de gobierno fue asumir la responsabilidad de ser el instrumento facilitador que impulse la participación del desarrollo integral de nuestra sociedad. Y sobre todo, atender a las personas que presenten capacidades físicas diferentes. Tenemos el firme compromiso de impulsar a la sociedad para ser cada vez más solidaria y participativa. Una sociedad que no es inclusiva es una sociedad que no avanza. La administración que encabeza el licenciado Osvaldo García Jarquín ha privilegiado la atención para las personas con estas capacidades. Como ciudadanos activos y plenos que tienen el supremo derecho a vivir y a disfrutar todos los espacios públicos. Hoy es un día importante para los capitalinos. Pues gracias al esfuerzo del DIF municipal, encabezado por la señora Patricia Benfiel de García y a su intenso trabajo en favor de grupos vulnerables, se han recuperado y activado los cajones de estacionamiento y rampas exclusivas para estas personas tan importantes en nuestra sociedad. Todo esto con el objetivo de ofrecerles la oportunidad de desarrollar sus actividades cotidianas con seguridad y confianza. Hoy ponemos al servicio de la ciudadanía un total de ciento cuarenta y cinco cajones públicos destinados a personas con discapacidad, los cuales facilitarán el acceso y tránsito de quienes vienen a disfrutar de este espacio. Amigas y amigos, es importante empezar a generar conciencia desde nuestros jóvenes para adaptarnos a un mundo diferente, a un mundo justo e igualitario, donde no existan personas diferentes, ya que eso es lo que nos va a hacer tener una sociedad cada vez más humana. Seguimos trabajando para ser un buen gobierno para todos. Muchísimas gracias. respetuosamente solicitamos a las y los miembros del presidium trasladarse a la orilla de la banqueta para la demostración y explicación del uso correcto del cajón de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad por parte del ciudadano Pedro Luis Pérez Martínez. Bueno, buenos días a todos, gracias. Más que nada, el uso del cajón para personas con discapacidad es muy complicado también, porque de acuerdo a nuestras discapacidades que tenemos, son muchas. En mi caso, yo tengo lo que es secuela de poliomelitis, me apoyo más que nada con lo que son las muletas, pero también uso lo que es la silla de ruedas. Tengo unos compañeros que son de lesión medular, prácticamente ellos tienen que tener el espacio suficiente para por lo que es el vehículo. Ahorita mi compañero Iván también ve cómo se desciende el vehículo necesita. La doble fila también nos perjudica a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que esperar la doble fila para ocupar lo que es el cajón. Bueno, prácticamente cuando queremos alentar el vehículo, está un vehículo en doble fila y pues tampoco podemos subirlo, ¿no? Entonces, como comentaba, hay mucha discapacidad y prácticamente hay muchos cajones que tienen puestos que no nos ayudan mucho prácticamente a poder hacer el descenso o el ascenso. Les agradezco por todos esos más de 100 cajones que nos han brindado para que nosotros podamos tener un desarrollo más amplio para podernos movilizar dentro de la ciudad y también les quiero pedir, por favor, por favor, si nos pueden ayudar a nivelar lo que son las rampas de acceso, ya que para nosotros en este caso, los que son en el llano están muy altas y es complicado ascender también lo que son las rampas que nos pueden nivelar en este aspecto. Se los voy a agradecer mucho y no nada más yo, yo creo que todas las personas con discapacidad que nos apoyamos tanto en silla de ruedas como algún aparato que nos pueda movilizar mejor. Gracias. Gracias. Pedro, nos va a hacer una pequeña demostración de cómo ellos se tienen que mover, lo importante que es que nosotros las personas que no tenemos discapacidad, respetemos las banquetas, al igual las personas que se estacionan en doble fila. Vamos a observar, están dos compañeritos con discapacidad. Uno es discapacidad total y nos va a hacer una pequeña demostración en este cajón de cómo ellos ascienden y descienden del vehículo. Adelante, Pedro. Les pedimos que se invista a pasar a este lado para que observen el movimiento de los compañeritos. ¿Cuál es la maniobra que ellos tienen que realizar? ¿Cuál es la maniobra que ellos tienen que realizar? En muchas ocasiones traen acompañantes, traen personas que les pueden apoyar, pero en otras ocasiones pueden apoyar, pero en otras ocasiones pues lo tienen que hacer ellos mismos. Voy a abrir esta puerta para que puedan observar el movimiento que ellos realizan. Voy a abrir esta puerta para que puedan observar el movimiento de los compañeros de los compañeros de los compañeros de los compañeros de la productividad animados de los compañeros de los compañeros www. shadowheaditting.com. Para que puedan observar el movimiento de los compañeros de los compañeros de los compañero de la En como caso, esos momentos los de los compañeros de los compañeros de los compañeros de no tiene ninguna movilidad en lo que es el trabajo de círculo él es muy independiente para poderse desplazar de dentro de la ciudad subir y bajar de vehículos asimismo hay otras personas que necesitan de un apoyo adicional y hacer familiar de algún amigo que nos pueda prácticamente acudar con los hijos el descenso y el descenso de la silla de ruedas en el vehículo aquí mi compañero desafortunadamente tuvo un incisiente con un arro entonces prácticamente perdió la movilidad de ambas piernas y también tiene lesión bastante durada de lo que hace en la espalda como se dan cuenta prácticamente independientemente de la marca del cajón absorben un poco más de espacio ya que como les comentaba hace un momento para nosotros es muy complicado sin dar ocasión llegar a una doble pila imposible que nosotros podamos descender del vehículo a veces en lo personal y varios compañeros me pudieron descontar en esta parte que hemos esperado hasta media hora para poder nosotros ascender lo que es el vehículo descender de muchas situaciones esto es con la policía entonces pues fue ahí a la ciudadanía nos tenemos que poner esa parte de la policía o si hay algún obstáculo más adicional para el descenso en esta clase del vehículo o si en dado caso llevar a una persona a la cualquiera también que necesitará alguna policía de buena solidaria también requería su espacio y pues bueno prácticamente y como les comentábamos también con lo de las rampas el está muy independiente pero también necesitamos que las rampas estén en un nivel como yo les decía el coche es para que tengamos una mayor movilidad muy independiente muy independiente dentro prácticamente o fuera de la ciudad y pues bueno nosotros ahorita él se decidió independientemente de eso muy diferente el ascenso que requiere un poquito más de espacio para que él pueda asignar nuevamente al vehículo vamos a cerrar en estos momentos ahora el ascenso los dos compañeros van a realizar con esto se respiren con esto nos dan una pequeña cátedra de lo importante que es respetar los cajones para personas con discapacidad por ahí tenemos unos pelitas con algunos tenedores ambulantes que también se colocan en la parte de arriba de la banqueta para hacer su delinio entonces esos cajones ya no no funcionaría entonces por ahí vamos a poder hacer todo en este momento con esto por ahí de la participación a los compañeros de la participación de la participación de la participación solamente para comentarles de manera muy especial a nuestros amigos que ya se están se están viendo la revisión correspondiente de todo esto de esta planta y ya en este momento también poder hacer la liberación a los compañeros para que ya queden el cobrero y no les pago el cobrero el cobrero el cobrero de la participación del cobrero de la participación Gracias por ver el video.